En un vídeo anterior te hablé que, de acuerdo con su personalidad, Pedro Sánchez sería capaz de llevar la situación a un límite insospechado con el fin de hacerte creer lo imposible, incluso meternos a todos en un delirio para hacernos creer lo que a él le conviene. Lo ha demostrado en más de una ocasión con esa carta con la que buscaba un plebiscito social y quién sabe qué sería capaz de sacarse de la manga en esta ocasión, qué golpe de efecto podría darnos que fuese suficientemente contundente como para llevarnos a creer que esto es imposible, que podría hacerlo una persona que no estuviera tan convencido de sus propios principios. Llevarnos hasta el extremo, por tanto, de convencernos de que la realidad es la que él quiere hacernos creer que es. Pero bueno, antes de llegar a este límite que sería ya el último estadío de una fase delirante de soberbia, entiendo que agotará otras opciones y de hecho ya ha demostrado que está dando señales de que está contemplando otras opciones con este escrito que ha hecho el abogado de Begoña Gómez pidiendo que no testifique Pedro Sánchez. De alguna manera, el abogado ha escrito un recurso donde se ampara en la inexistencia de una serie de artículos que menciona el juez, lo cual es desconcertante, y de los que te voy a hacer mención precisamente en este vídeo. Quédate conmigo porque analizaremos precisamente la noticia, analizaremos esta primera estrategia de agotar las vías legales, y a partir de ahí quédate hasta el final porque luego veremos qué es lo que podría pasar en la eventualidad de que estas vías no fueran atendidas o no tuviesen, no prosperasen de acuerdo con sus expectativas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos la noticia, The Objective. El abogado de Begoña Gómez recurre la citación de Sánchez como testigo y dice carece de sentido. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estudia sus opciones ante la declaración como testigo prevista para el próximo martes por el juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez. Según ha podido saber The Objective, la intención inicial del jefe del Ejecutivo es no declarar ante el juez, Juan Carlos Penado, a quien en el núcleo duro del presidente consideran el ejecutor de una instrucción en la que se incurre en una prevaricación del libro. Las fuentes gubernamentales consultadas se muestran partidarias de no participar de lo que, entre comillas, llaman un montaje judicial, la cacería indecente o el golpe de estado encubierto que entienden está perpetrando el titular del juzgado número 41 de Madrid. Sí, un juez que hace un golpe de estado después de haber visto varios estados de alarma inconstitucionales, después de 40 maletas de Delcy, después de los 39 viajes a República Dominicana del Falcon que no están justificados, después de todo lo que hemos visto que sucede en la Moncloa, después queréis que siga, ¿eh? Después de la amnistía, después de los indultos, en fin, realmente estamos hablando de que un juez puede practicar un golpe de estado, en fin. Dicen, es una prevaricación del libro. Este es precisamente uno de los elementos que más ha indinado al núcleo duro del presidente. La estrategia del juez que pretende doblegar a un gobierno que considera ilegítimo, y por ello la estrategia será la colaboración cero con quien sabe que no hay caso y que la instrucción va a quedar en nada. En Moncloa no albergan ninguna duda de que no va a abrir juicio oral ni imputar al presidente, y por lo tanto dan por hecho que el archivo de la causa es una cuestión de tiempo. Por ello, los nuevos pasos del juez penado indignan de sobremanera al equipo de Sánchez, porque se han pasado todas las líneas rojas. Alguien del equipo de Pedro Sánchez dice que alguien se ha pasado todas las líneas rojas después de los cinco años, después del lustro que llevamos de Sanchismo, alguien se pasa la línea roja con Pedro Sánchez, ¿verdad? Dicen, ya está bien, sostienen quienes consideran que esto es prevaricación de libro. Y por ello, el presidente del gobierno está determinado a mantener el pulso del juez penado en la instrucción sobre su esposa, como hiciera la propia Begoña Gómez, no tiene intención de declarar y responder a la pregunta del instructor. Eso no es más que una señal de soberbia de un perfil con altos rasgos de narcisismo, posiblemente. Se podría intuir así, ¿no? Se podría explicar, es típico de los narcisistas, de la persona con grandes rasgos narcisistas, actuar cuando se sienten acorraladas con una soberbia, inmersos en su delirio porque viven en una realidad paralela, entonces consideran que lo que se está haciendo es un enfrentamiento a ellos y que ellos, por supuesto, carecen de toda culpa, carecen de toda responsabilidad por la que haya que llamarles la atención, ¿no? Entonces, es típico, es una forma como si fuera un jugador de póker que en un bluff, es decir, en un farol, te redobla la apuesta sabiendo que no tiene jugada, pero te lo hace a modo de manifestarte una seguridad tan inquebrantable con el fin de que quien quiebre su intención, que al final claudique, seas tú. Es una estrategia puramente narcisista, una estrategia soberbia. ¿Por qué? ¿Y por qué sucede esto? Porque normalmente el narcisista suele estar inmerso en un delirio, ve la realidad totalmente distorsionada, vive en otra realidad, y trata de meter al mayor número de personas posibles en esa realidad para que se la crean, ¿no? Es más, uno de los mayores ejemplos en la historia de personas que vivían en esa realidad distorsionada fue Joseph Goebbels, un gran comunicador de marketing que fue capaz de meter a toda una nación en el nazismo y hacerle creer en un cuento, ¿no? Bueno, básicamente, aquí lo que está haciendo Pedro Sánchez es una gran obra de marketing fruto de su delirio de vivir en un mundo paralelo donde dice que son los demás los que cruzan todas las líneas rojas, ¿no? Después de, en fin, arrastrar a España a observar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, durante casi más que un lustro, pues una serie de acciones, por su parte, que nadie, nadie, ningún presidente de gobierno anteriormente ha mostrado con decisiones y comportamientos totalmente fuera de las líneas, más allá de las líneas rojas, ¿no? Seguimos leyendo. El líder de los socialistas podría acogerse a su derecho a no declarar, ya que la propia ley de juiciamiento criminal, en su artículo 416, contempla que el cónyuge de una persona investigada está dispensado de la obligación de declarar, aunque ello no le exima de la obligación de comparecer. Ya sabemos que esto no es así, ¿vale? Porque esa excepción, esa dispensa, solo existe en los casos en los que la persona esté enjuiciada. Es decir, esté bajo procesamiento, bajo proceso. Y Begoña Gómez no está bajo proceso. Begoña Gómez está bajo investigación. Tenemos siempre que considerar las tres figuras, testigo, investigado, antiguamente imputado y procesado, ¿vale? Entonces, sí es cierto que la ley de enjuiciamiento criminal ampara a los familiares de las personas cuando están enjuiciadas dispensándoles de prestar testimonio a la ley testifical. Pero claro, en este caso Begoña Gómez no está siendo procesada. Está simplemente bajo instrucción, está siendo investigada. Y, por tanto, ese artículo 416 no se aplica, ¿bien? Aún así, lo tengo aquí por lo que dice Antonio Maestre. Parece ser que el recurso que ha montado el abogado de Begoña Gómez se basa en esto que estás viendo aquí, ¿vale? Dice, segunda, sobre la forma en la que se recuerda la declaración, se acuerda la declaración del presidente del gobierno, que no es una declaración, sino que es una testifical. Y ojo con esto también, porque esto es una obra de manipulación. No, no se pide al presidente del gobierno que preste declaración. No, se pide al marido de Begoña Gómez que preste testigo, que presente una testifical, que es diferente, ¿vale? Ni es una declaración como imputado, ni se le cita como presidente del gobierno. Y, por tanto, todo lo que vamos a leer después puede ser que carezca de sentido. Es decir, que carezca de sentido lo que ha escrito el abogado de Begoña Gómez. Pero vamos a leerlo igualmente. Dice, el segundo de los párrafos que contiene tan sorprendente resolución judicial se acuerda la forma en la que se llevará a cabo la declaración acordada. En concreto, la resolución objeto de recursos señala, el supuesto antes expuesto viene contemplado en el artículo 412,13.13 de la vigente ley de enjuiciamiento criminal en relación con el citado precepto en el punto 2.12 por lo que se acuerda practicar dicha diligencia de prueba testifical conforme establece el artículo 413,12 para lo que señala el próximo día 30 de julio del presente año 2024 a las 11 horas de la mañana. Dice, punto 11. Es obvio desde un punto de vista estrictamente jurídico que sólo como sorprendente puede ser calificada una resolución que cita tres artículos de los cuales dos no existen en nuestra ley de enjuiciamiento criminal dado que en la ley de enjuiciamiento criminal no existe ni el punto 2.12 del artículo 412 ni tampoco un pretendido artículo 413 párrafo 12. En definitiva, que el calificativo de sorprendente que este letrado ha utilizado al iniciar este apartado está más que justificado. ¿Qué quiere decir con esto el abogado de Begoña Gómez? Que básicamente hay una falta de forma si es que hay un error, pero bueno, el juez se ampara en dos artículos que no existen en la ley de enjuiciamiento criminal o en dos párrafos o puntos o líneas de los párrafos. En fin, yo no sé hasta qué punto es así. Si hay algún abogado que nos está siguiendo, que me está siguiendo, que lo diga. Pero es evidente que de ser como dice el abogado de Begoña Gómez es muy probable que entonces por un fallo de forma se eche para atrás y que a lo mejor Pedro Sánchez no vaya a testificar. Evidente, ¿no? Bueno, la verdad que todo esto es desconcertante que se esté buscando este tipo de resquicios y de ser así, la verdad que sería increíble. Que el juez... A mí me resulta muy extraño que el juez haya argumentado la necesidad del testimonio de Pedro Sánchez en base a artículos o líneas de artículos que no existen o puntos de artículos de la ley que no existen. Me resulta muy extraño. Más bien, yo creo que sí que es cierto que la defensa en la eventualidad de verse acorralada trataría de orquestar una gran obra de manipulación masiva con el fin de hacernos creer cualquier cosa, ¿no? Y no sé hasta qué punto a lo mejor se están aferrando con esto que está diciendo aquí el abogado en alguna cuestión para hacernos creer de verdad que esos artículos no existen. Me resulta todo súper extraño y a ver cuál va a ser la respuesta del juez de aquí al martes. Dudo de que un juez, repito, argumente en base, digamos, una decisión en base a un artículo o a unas líneas de artículos que no existen. Más bien, podría ser que la defensa esté descontextualizando, ¿no? O extrayendo de contexto alguna línea del texto para tergiversarlas a su favor. Cosa que muchos abogados de la defensa suelen hacer en determinadas circunstancias. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que estamos siendo víctimas de una gran maniobra de manipulación? Y en este caso, ¿por parte de quién? ¿Por parte del juez que quiere llevar a Pedro Sánchez al banquillo como sea? ¿O por parte de la defensa que se está aferrando a cualquier vía posible, agotando todas las vías posibles legales para evitar que Pedro Sánchez testifique? Y ahora bien, en la eventualidad de que eso fuese inevitable, puesto que el juez ha cosido muy bien su argumentario diciendo que va a llamar a testificar a Pedro Sánchez en calidad de, no de presidente del gobierno, calidad por la cual, rol por el cual, el artículo de la ley de enjuiciamiento criminal podría dispensarle de la testifical, sino que lo va a llamar en calidad de marido de Begoña Gómez por la información que él posee como marido y no como presidente del gobierno, lo cual prácticamente, arrincón a Pedro Sánchez no le da prácticamente opciones para evitar la testifical. ¿Qué haría Pedro Sánchez si se encontrara tan acorralado? ¿Sería capaz incluso de inventarse un delirio colectivo, una nueva carta o dar algún golpe de efecto, tal como yo he dicho anteriormente, es decir, de posiblemente llegar al extremo, incluso de forzar una situación tan sumamente extrema para llevarnos a nosotros a hacernos dudar, ¿no? Y llegar a decir, oye, si Pedro Sánchez está haciendo esto, es que entonces no puede ser lo que le están pidiendo, ¿no? En fin, ¿tú qué opinas? Te espero en los comentarios y eventualmente escríbeme qué es lo que haría, qué es lo que sería capaz de hacer. En fin, tiremos de creatividad. Creo que entre todos podemos pensar cosas mejores que el mismo Pedro Sánchez. Con eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Mua. ¡Gracias!